¡Y Juan Jesús canta así! Y yo quisiera entrar en tu corazón y poder ganarse del dueño de ti, hacer que me quieras como yo te quiero a ti. ¡Muy bien! Igual nos gusta mucho el tipo de voz que tiene una presencia, y pues esperemos al final de cómo la verdad se va. ¡Eso es todo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Juanito! ¡Pásale, mi hermano! ¡Pásale, por favor! ¡Muchas felicidades! ¡Pasen, por favor! Los otros participantes. Y ahora sí, ¡pásale, mi hijo! ¿Te quedes ahí? Ok, aquí está. ¡Ahora sí! ¡Qué bueno, me encanta! ¡Cómplale! A ver, ¡pásale a este! ¡A ver, adentro! ¡La van a poner el otro! ¡Sí, porque hay que estar así! ¡Pensé, bien! ¡Pensé, bien! Muy bien, antes que nada, bueno, en lo que se fue de acuerdo, felicidades a los cuatro, porque de verdad fueron, pero muchos, pero muchos participantes, que el sueño sea la realidad. De verdad, y bueno... Y que sea un cambio de vida positivo para todos. Niño, con barba, por favor, música de tensión, música de tensión. Y ahora sí, Chachos, se nos acaba el tiempo, el ganador, el nuevo miembro, el ciudadano Ganes, el ganador es Juan Jesús. ¡Muchas felicidades! Pásame por favor a saludar a la madre, a los Juan Jesús. Te deseamos, te deseamos todo el éxito del mundo, con la banda, con el resto de tus compañeros, ahora para siempre, danos unas palabras rápidas. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien emocionado? ¡Claro que sí! ¡Todos estamos emocionados! ¡Gracias por la oportunidad de ustedes! ¡Gracias a Juan Jesús por participar, por venir a la escuela, por ser fan de la educación! ¡Los seleccionamos a él porque fue el perfil para entrar en Juan Jesús! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Bueno, pues muchas felicidades y ahora sí vamos con Miguel y con Andy. ¡Gracias!